El Valle Bonaerense del Río Colorado es la zona cebollera más grande del país. La latitud, el clima semiárido y la posibilidad de regar hacen que la zona sea única para el manejo de este cultivo y hacer la cebolla de día largo. Esta cebolla tiene la característica de que se pueda almacenar por más de 8 meses en pilas a campo. La cebolla es la actividad que más aporta al producto regional del valle. Se siembran anualmente entre 9 y 12.000 hectáreas de cebolla. Aproximadamente el 50% de la cebolla que se consume en el país se produce en esta zona y más del 85% de la cebolla que se exporta. Aquí funciona el programa de certificación de cebolla en origen lo que garantiza la calidad y sanidad de la cebolla para exportación. La zona cuenta con una infraestructura especial para realizar este cultivo. Hay galpones de empaque habilitados para exportación y hay mano de obra especializada.